La verdad que hay hoy en el periódico, un pirata se hizo caca en el piso, que fome, un pirata reservo su barco tambien, termine ¿Qué? ¿Qué? La verdad que la verdad que la verdad no puede estar con el pep, Jeleíemle, la verdad que la verdad no puede estar conno. que hacen aqui! Que hacen aqui! Paolo no le haga nada.... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡бы i-¡¡¡bog ball!!! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!